¡Pasen! ¡Pasen! ¡Ares que no van a hacer un poeta! ¡Pala, eh! ¡Pala, me pala! ¡Pala, me pala! ¡Ya está! ¡Ya que tú digo por el club! ¡Que no me pongo porque me falla! ¡Pala, pala, pala! ¡Para, pala! ¡Pira, pira, pira! ¡Ay, eso va a ser rico! Solo que no me he grabado esto ya... Se ponen de Nuria, ay, no te digo. Mira, 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 ay, corre. Pero, cambia de frase ya. Que se corre. Ey, dilo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, va, lo digo. Bye. Venga, va. 3 años después. Hola. Con los pelos que lleva. Venga, me lo he hecho. Dilo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me importa mis pelos. Pero me importa mis pelos. Dilo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No las quiero. Que sí. No, a ver, te compro. Ok, Héctor, vámonos. Vale, vamos. Dilo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si dices eso, ya te dejo grabar. ¿Te lo pone al revés? Bien. ¿Tanto se grabó con ellos? ¿Eh? Si dices eso, te dejo grabar, de verdad. Yo sé que me quieres, pero déjalo ya por hoy. Di eso, por favor. No. Dilo. Mira. Hace el lado. No. Parate. ¡Oh! ¡Muy ya que! ¡Muy mío! Vale, ya. Vale, a dejar de rir a mi rosa. Si lo dices, te dejo que lo dejo grabar. En serio. Parate. No me hagas correr. ¡Ay, no! ¡Bail! ¡Ay, no! Te tengo un abrazo en serio para ti.